Listo para mostrar las heridas de guerra Listo para mostrar tu depresión Teniente Dan Jajajaja Poco Camadonedo Poco Camadonedo Por que escribe y por que habla como escribe Jajajaja Me recuerda a mis compañeros de trabajo No voy a decir nombres para no quemar No me recuerda a ese wey que esta a un lado de mi A ver, vamos a ver si Lo puede compartir antes de soltar No, ya lo quitaron Entonces lo ponías en los grupos y decías naranjas Entonces cada actualización Cada pinche actualización Esta mas horrible Ahora se supone que tienes que pagar Por esa pinche Pues es que ya encontraron el negocio Osea ya teniamos Veinte De publico y ahora volvemos a tener el mismo Si no se conectan los demas Pero eso no Eso no quiere decir que no lo pueda compartir En el mio y de ahi pa todos lados Jajaja Lagunas que te da el facebook Como las lagunas legales que tienen ciertas No son tan cabronas Ciertas personas como La maestra de Baster Gordillo Y todo el sistema politico Pero bueno Que te pueden encerrarte por vida Por robarte un pan Pero por robarte miles de millones Por chingarle dos mil millones de pesos Al sindicato de maestros no puedes Interesante Antes de empezar Como dicen Como dicen ya que el destripador Vamos por partes Pues bienvenidos al Que ya teniamos un buen rato Que no transmitiamos Ya teniamos Ya estábamos Yo creo que hasta Llenándonos de humedad Al menos yo si Oxidado ya estaba Oxidado ya estaba Nada mas estaba un poquito ya Ya mohoso ahí todo Arrumbado Osea Bueno estoy haciendo ejercicio Que digo Hago abdominales con los ojos Abrelos y ciérralos Esta realidad no me gusta No sigo donde mismo No sigo donde mismo Sigue Sigue estando donde mismo Pero bueno lo que Yo ya les he aventado ahí Capsulitas Como tipo pop Como tipo Pero mas Actualizaciones hay muy Cáxulas Muy párvulas Porque en realidad Cuando no se tiene producción Hago tiempo para empezarlo A compartir en los grupos Porque ya tengo que hacerlo manualmente Que es lo bueno Pero pues acá Se puede poner al corriente No digo Somos que no han estado Más de tres semanas En lo que Pues se nos ha hecho bolas En el engrudo Ya les había dicho Cuestiones de tiempo Espacio Trabajo Cansancio Enfermedades No te me acerques Que asco me das Osea También hay aquí eso Que mejor Vamos a darnos un tiempo Tu lejos de Osea Yo te quiero Pero bien lejos Yo te amo Pero en el fondo del marco Una piedra Así de Y La depresión de Hanlon Andale Uy Así de El programa de autoayuda Que solo viéndonos Usted ya se siente mejor Si Osea No ocupa de usted saber La desgracia de cada uno Con vernos la cara desvelada Usted dice Pobres Y todavía tiene el ánimo de seguir ahí Si yo pensaba que estaba jodido No Y todavía tener que dar noticias Hijo Y de agrapas No Sin financiamiento Si usted Si usted estaba pensando Que estaba mal Ustedes personas que los ven Y así Y Y más por terquedad Pues no Es que esta es la terapia Esto Osea Es como Es como ir al psicólogo Hablas a lo pendejo A ver si alguien te escucha Bueno A reserva de que aquí no te cobran Osea Exacto Allá no Osea Toda parte de que me dicen Nada al psicólogo Tengo que ir tus pendejadas Todavía tengo que cobrarte Osea Pero bueno Que tienen ustedes Para que vayan abriéndole Yo ahorita llevo Pues Bueno Para empezar Hace un año Que fue el temblor De El 9 de septiembre El de El grande No se Ambos Ambos Curiosamente 10 días después Les vuelve a temblar Y de hecho Fue desde el 7 El 7 fue el primero Fue el de Oaxaca El epicentro Y luego fue el de El de México Y luego siguió el El más monstruoso El del El que hace Como el del 85 ¿No? Este Y Si igual Siguen mucha gente sin casa Se hicieron pactos con los Fideicomisos Que Uno sabía ¿Cuánto dinero se recaudó? ¿Para cuántas casas Él pensaba? ¿Cuántas casas en realidad Se dieron? ¿Y cuánto dinero Les prometieron a uno? Les prometieron 120 mil pesos Y ¿Cuál les dieron No más? Al final Ni los 30 Que les estaban dando Algunos Se los acabaron de dar a todos Y las cuales Hay incluso Padrones duplicados ¿No? Duplicados Sería desde a poco No Porque en una sola cuenta Hay 24 O sea Y todas Con fondos Que prácticamente Es un robo Todo el mundo Se dio cuenta De ese robo Unos dijeron Bueno yo quiero saber A donde llegó mi dinero Algunos países que ayudaron Este Pero al final El único Canadá Fue el que más Quedamos embarrados Como Tienen el peor gobierno del mundo Este La desgracia Más corruptos Este Y ni aún así Se acabó la corrupción Ni aún así O sea Fue como la catástrofe La vergüenza Mundial Más que nada De De toda situación Que dices Ya estabas mal Bueno ya estaban mal Las personas Todavía la vergüenza De decir Tienes un gobierno Que todavía Estás en el sol Y te patean Ese dinero Me lo dieron a mi Para construir mi casa Reconstruir mi casa Y no recibí nada O sea Cuanta gente también Se murió Bueno creo que Al final de cuentas Era la imagen Que vendieron El 22 de abril Todavía seguimos En ese Porque al final de cuentas También fue una imagen Que se vendió Desde Televisa Fue la imagen Que se cayó Como ídolo de barro Que se hizo pedazos Y por la incapacidad Y no solamente fue Del presidente También fue de los gobernadores Porque ahí estaba Manuel Velasco El gobernador Este El senado Que no hizo nada Entonces todo Tuvo que ver todo Desde los tres órdenes Del gobierno Creo que al final Los que recibieron algo Fueron por grupos De terceras personas Que dijeron Yo no confío en el gobierno Yo manejo Muy aparte Y yo les entrego O sea yo recibo Y entrego muy aparte Muy independientemente Pero de hecho Eso estaba También estaban Este limitando Hay gente que hubo Que quiso hacerlo Che me llegaron varios videos Que personas Que querían ayudar Directamente A las personas afectadas Y no los dejaban Hubo por ahí Incluso investigaciones Que apuntaban a Morena No es que los morenistas Están depositando mucho dinero En este rato O sea hubo más Una Un intento De campaña sucia Por embarrar Los de Morena En lo que estaban haciendo Porque de que Hubo irregularidades Las hubo Tampoco hay que ser Y hubo de ellos Hubo de todos Y hubo de todos No más fue Morena La que estuvo Triangulando recursos Porque es lo que se llama El problema está Nada más ellos O sea En ese momento Pues era obvio Estábamos Estábamos en plena Pre-campaña Todos estaban Pero simplemente Lo más Cínico de todo Es que nada más Se apuntó a un partido Siendo que Que si ahorita Le hubiéramos hecho auditoría A Ricky Ricky O O al tío Thundercast ¿Y ese güey qué pasó? Pues Se acabó O sea Es lo que pasó Con el cerillo Literalmente Se apagó O sea Creo que el chiste Se cuenta solo ¿No? Y eso es lo malo Que literalmente Incineró su carrera política Adentro del pan Ya no hay alguien Que digas O él Que se pueda presentar Ya como una opción viable O sea En el sentido Más práctico Se apagó Feo Se incineró Gacho Ricardo Anaya Pero creo que La supernova Que tiene Cloutier Fue la que se premió Muchos ahorita Han dicho No Que le deberían De haber dado Una secretaría La señora Es mucho material Por una secretaría Y yo sí creo Yo sí creo La verdad De ese adiós Bye Es Adiós Bye Como esa que Tú sabes La señora Es material presidenciable Eso Sin duda Lo es No Y lo voy a decir Obviamente Porque claramente Lo dije antes La campaña De Andrés Manuel No hubiera sido Lo mismo Sin Tatiana Cloutier Que J.D. Kotpolisky Que Marty Batres Que todos los Pachichincles Pero la señora Cloutier Viene de afuera Supo integrarse Muy bien Porque no se distinguió Como diciendo Yo soy de la derecha Pero me junto a él No Supieron cuadrar un proyecto Y piensan muy similar Eso Eso es bueno No importando Porque yo sí creo Que hasta el PAN Le va a rogar O sea Ándale mi hija Regresa No seas gacha Mira cómo nos dejó Este cabrón Y la señora Por eso no se ha querido Enradar Ni con Morena Ni con el PAN Con nadie Con nadie O sea Y muchos dicen No es que va por la gobernación La gobernatura de Nuevo León No creo que una gobernatura Le vaya A llenar el ojo Eso 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 es algo Pues bastante obvio La señora demostró Que cae bien Que es buena oradora Que es buena respondiendo Las chingaderas De los reporteros Porque responde Como le preguntas Muy raro De ver en un político Esos días Que realmente Tome la pregunta Como viene Y se la aviente Al reportero Yo creo que Yo creo que De eso De eso Pecó Yo creo En Anaya De Redondar mucho En el tema O de evadir La respuesta ¿No? No asumió Había unas Había unas partes Que le decía Nomás dime Sí o no Así de fácil No me la decía Siempre decía Yo te voy a explicar Que O sea Un argumento Así como que Nomás dice Sí o no Hombre O sea Responde Sí o no Nada más Y eso es lo malo Que Que se enredaron Que todas las Que todas las campañas Terminaron en eso ¿No? En absorber el menos daño posible Pero Pero se fueron diluyendo Se fueron haciendo Chiquitos Ante unos problemas Que eran muy grandes Que incluso Desde la última entrevista De Carlos Fuentes Lo decía Los problemas del país Son muy grandes Y los personajes Son muy chicos Y sin embargo Pues el único Que fue constante O terco Como dijeron No pues ya va tres campañas Y todo eso Tenemos a nuestro A nuestro derechairu favorito Que es el Alexis Que como le encanta Compartir ese tipo de post Yo a veces Yo digo Es el mejor troll ¿Verdad? Yo te veré cabrón Este No por el hecho De lo que postea Sino que se me hace muy La otra vez subió Algo sobre lo de los porros De la UNAM Que como les cagan Los porros de la UNAM Pero tienen ídolos Como los de Oxinapa Aunque les duela Tiene razón O sea Eso lo habíamos dicho Yo incluso hablando Con gente de Peña de Guerrero Decían Es que Se robaron el autobús Equivocado Serán normalistas Serán lo que quieras Pero a final de cuentas Pues les tocó Lo gacho Cuando los levantas O sea Si matan a esos porros Después van a salir Las mamás Diciendo que Pobres de sus hijos Que eran estudiantes Que eran lo mejor Las mejores personas Y que el gobierno malo Lo mismo caso De hecho hay una Hablando de eso Ahorita en septiembre Hay una Están 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 dando creo que Las entradas A 20 pesos En un cine Famoso cine Para ver películas Mexicanas A 20 pesos En la entrada De hecho es un Beni Un Benito Todavía de los anteriores De los anteriores 20 pesos Déjame Vamos a ir ahorita A lo de nuevo Este nunca se equivoca Al contrario Este Si sobre todo en ese Y este Hay una película Que se llama Este Hasta los dientes Leí la sinapsis Y dice que Es de unos Supuestos Terroristas Que los Acribillaron Creo O sea que los Los mataron Pues se supone Supuestamente Que porque eran terroristas Pero resulta Que no eran terroristas Que eran unos estudiantes Bastante O sea de O sea de De los mejores estudiantes Que había De nivel Académico Y que los Torturaron Y que los Mataron Los desaparecieron O sea ese tipo De cosas Es una persona mala Hasta que te mueres Cuando te mueres Es la mejor persona Del mundo Y todo el mundo Te quiere Y todo el mundo Te extraña O sea Ahora vamos también A lo de los De hecho Le comentamos Brenda y yo Bueno Estábamos comentando Pues hay muchas películas Sobre eso Sobre los vinchamientos Los vinchamientos Exactamente A ese punto voy No sé Brenda subió la nota Yo por ahí la había visto Pero es que eso ya es endémico Y tú ves que los ranchos Más Más ignorantes Alias Puebla De Los Ángeles La gente se cansa La gente ya estamos Cansados De De todo lo que sucede Y a lo mejor llega un momento En el que Con cualquier cosa Explota No piensas No No razonas No No buscas No investigas Y pasa lo que pasa Digo No eran a lo mejor Las mejores personas A mí no me consta Si sí eran Robaniños Si no eran robaniños Yo no sé O sea Yo no sé el contexto Unos dicen que sí Unos dicen que no Yo no vivo ahí Yo no sé qué pasó O sea Al final de cuentas Sí A lo mejor La gente actuó Muy precipitadamente Si no te consta ¿Por qué participas En lo que no te consta? Digo Lamentablemente Digo Si ves a una persona Que está robando Que está matando A alguien o demás En ese momento Que los linchan Dices Bueno Yo vi que sí estaba Que sí lo hizo Digo No es No es lo mejor Pues Pero No le estás dando Pero ya llegamos A ese pinche punto En el que ya estamos hartos Y de que la gente No va a hacer nada La policía Las autoridades No van a hacer nada Y vas a actuar Por tu mano Y les dan al menos Su calentadita A la gente Digo No es lo mismo A lo mejor Que compares eso Con otras cosas Pero sí veía El comentario De una persona Que decía No sean los gobernantes Que te roban Y decía Pero varios nombres Con una lista De personas Que les ha robado Puebla Este Porque ellos Los ves Y hasta Si te los topas Te tomas foto Con ellos Este Creo que estamos Actuando De la manera Equivocada Con las personas Equivocadas La moral La doble moral Hay películas Que lo han ejemplificado Y está Esa película También Donde linchan A un montón De estudiantes Por un chisme Que el sacerdote Cree que son comunistas Y van a matarlo Y es Se me fue el nombre ¿Cómo se llamaba? Es una película De estas Que dices Ay cabrón O sea Vives en este país Y parece que es lo mismo Que incluso Es narrada Por los mismos Habitantes Y en una de ellas Hay una toma Donde Donde el mismo Cuate que vive ahí Con ese acento Ranchero Provinciano Pues él dijo Que venían por él Que lo iban a matar Él nos dijo O sea Él está confesando Que el padre Les daba el cerebro Para que terminen Linchando A los estudiantes Que en realidad Van a hacer Una exploración En un cerro Y por esa Paranoia comunista De aquel entonces Que los comunistas Iban a desterrar El culto católico De México Ya lo hemos visto Los cristeros Y todas esas turbamultas ¿Cómo empezaron? Por un mitote No hay cosa La inquisición Más destructiva Que un chismoso Más acuérdate Y el Y el contexto Es el mismo Alguien Con ocio Con esa maldad Intrínseca Que es el joder Al prójimo ¿Cómo se le ocurrió? O sea ¿Cómo se le ocurrió Decir que un estudiante Y un albañil Serán robachicos Y lo demás? Y a zapar Independientemente De eso Veía que Unos decían Que nada más Los habían tenido Por orinar en público Por tomarse una cerveza No sé Algo así O sea Una pendejada A lo mejor Si tú quieres Este Dices Bueno Tú en el momento Equivocado En el lugar equivocado Y la pinche gente Ociosa Equivocada ¿No? Este No nos consta Ni si sí Ni si no No sabemos Canoa Se llama la película No me acordé El pueblo de Canoa Que es Uff Pues eso es Simplemente Ese es en Brasil ¿No? No, no, no Es aquí En México Esa es la que te digo Que salen Salen actores Por ejemplo Viejos De la vieja escuela De esos actores Que usualmente Siempre hacen papeles Muy subversivos ¿No? O sea Que ya nomás Les faltó María Rojo ahí Porque es el mismo Tipo de personajes El estereotipo De personas Y ese Como de Chano Y ese tipo Ah 1968 Exactamente El volcán De Malinche Fueron hinchados Trabajadores De la Benemé Y de la universidad Aquí ya es tomado De Wikipedia Autónoma de Puebla Vaya Ahora Ahora resulta Que hay antecedentes Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Cabrón Si hay una película Que habla de linchamientos Pues siempre se ha sabido Pues que Puebla Toluca Pueblos También aquí en Jalisco Pues aquí en Jalisco También hay muchos Aquí donde vivo Antes acaban La gente casi a punto De lincharlas Y las encontraban Robando Y es el Digo ya estamos En el 2000 Pues ya estamos En el siglo 21 Ya casi Y apagándole al 22 Y todavía la gente No entiende Como Pato Doyers Siglo 24 y medio Siglo 24 y medio Y ese Esa Yo creo que esa Para empezar ¿No? Lo podrías poner Lo podrías segmentar En el fondo O el trasfondo Que tú quieras ¿No? Pero muy en el fondo Es ignorancia La gran parte Y esa borregués Que prácticamente Si ustedes creen Que los Que los parásitos Robamentas existen Sí O sea Yo no encuentro Otra Otra manera más Coherente de explicarlo Como algo que Según tú No te controla Te controla Para ir a matar A una persona ¿No? Pasaba lo mismo Por ejemplo En Guatemala Alguna vez también Que los luchamientos Se volvieron Cosa de Cosa de todos los días Por ahí hay una Célebre muerte Y lo digo célebre Porque curiosamente No fue guatemalteca Sino era una turista Estadounidense Que le estaba tomando Fotos a niños Y de repente Alguien se le ocurre Decir Roba chicos Y se fue la turbamulta La corralan En una casa Y la masacró En una casa Incluso El camarógrafo Que toma la acción Ve Dice ¿Cómo este bastardo Hay un güey Que va caminando Agarra un palo Que es el que llevaba Y lo tira hacia atrás Como diciendo Acabo de matar Un cabrón Un ser humano No vale O sea Esa imagen Ahí está en Youtube Incluso es considerada Una de las imágenes Más impactantes Junto con la de Homaira Sánchez Del volcán este De Colombia Y con otras De ese tipo De fotorreportajes Que hasta tú dices Te lleva la sangre De alguna manera Hay algo que Y es cuando Yo les pregunto La misma turbamulta ¿Dónde estaban ustedes Cuando estuvo La balacera De aquí De Chapultepec ¿Dónde estaban ustedes Cuando estuvieron Quemando los camiones Aquí en Guadalajara ¿Dónde están Los valientes ¿Dónde están esos? Eso es simplemente Depredar sobre el débil Pues incluso O sea Cuando ves que Asaltan a una chava O demás Todo el mundo Se voltea Hombres, mujeres Todo el mundo Se voltea Y hasta que pasaron Media hora No se haya voltado ¿Estás bien? Mamá mi chula Y eso es el Ese es el problema Que nos hemos convertido Somos valientes Para depredar sobre el débil No somos muy distintos Del gobierno Que criticamos Pues al final Tenemos el gobierno Que nos merecemos O sea Que decían Cuando los idiotas Escogen un gobierno Pues los idiotas Están muy bien representados Así lo han dicho Ad nauseum Toda la gente Que tú le puedas preguntar Es exactamente lo mismo Yo creo que ya El problema Lejos de educación Porque la educación También se ha vuelto Algo bien complicado Que ahora Para cumplir las materias El niño Debe de llevar Siete toneladas de rollo O sea Prácticamente Los pinches Jardines de niños Y escuelas Se han convertido En tienditas Yo me acuerdo Que en mi pinche escuela Ni baño teníamos Teníamos cabrón Tenías que aguantar Hasta llegar a tu casa Y ahora deben de tener Setenta litros de cloro Y siete paquetes De papel higiénico Y ocho toneladas De sanitas No, pues es que Sabes que también Este No sé Pero En la escuela Donde estaba Donde estaba La niña Se roban El pinche Inmaterial Es para los niños Se utiliza para los niños De hecho Tienen garrafón De agua Lo que nosotros No teníamos El pinche garrafón Luego lo que decían Quieren fumigar Siete veces al año ¿Tú crees que fumigar? La precarización La precarización Del salario Sobre la precarización De la educación Y su chingada Reforma educativa Y todavía El dinero Pero o sea Se ha convertido La reforma educativa En un exprimir recursos A los padres Y luego ves que van a hacer paro Porque los maestros No les pagan Cabrón Y dices Pues entonces ¿A dónde se va Todo el pinche dinero? ¿No? Ves que Que les vamos a pagar Más a los maestros Y que vamos a tronar más Vamos a quitar dinero De aquí Para ponerlo en la educación Y luego salen los maestros Con que no les paguen Y luego sale El baester del bote O sea ¿A poco creían Que la pinche reforma educativa Claro que la van a tronar Pero lo que no van a tronar Es el sistema de feudo Que tienen En el sindicato de maestros O sea El baester gordillo Es que la sacó Andrés Manuel La sacó Peña Nieto Porque sabe Que la pinche reforma No va a avanzar Y quién mejor Para conocer O sea ¿Cuál es el mejor obro? Que han tenido O sea El baester gordillo Es un peso político muerto Pero eso no quiere decir Que todos los conectes Que tiene la maestra No los vaya a meter O sea Para quitar Para poner al baester Tuvieron que quitar A un dinosaurio Igual que ella Y muchos lo recuerdan Por ejemplo Hay un maestro Que también me enseñó Sobre eso Dile sobre Honjitud Barrios Búsquenlo en Wikipedia Y ese es el gran problema César Batista ¿Cuál es el tema De todo carnal? Ahorita estamos hablando De linchamientos Y seguimos a la educación Es otro linchamiento Empezamos con Los sismos Ahora no Ahora no empezamos Con el encabezadón Va para el rato Porque no hay mucho Pero ya matándoles Como dicen Matando la vibra El problema De las reformas Que se van a echar Para atrás Es obvio Que ya no se pueden sostener Ya no se puede Fueron un fracaso La económica La energética Todas rebotaron La inflación Que tanto querían bajar Subió Se triplicó El salario se desplomó Los energéticos Se cuadruplicaron Los productos básicos Doblaron El salario Se encogió Benito Juárez Se volvió de 500 Y eso huele muy mal Y están queriendo sacar Y quieren sacar Un billete De 2 mil pesos Para los que no recuerdan Ya los teníamos Era uno de justo sierra Llegamos a tener billetes Hasta de 100 mil pesos 500 mil Si mal no recuerdo Y estamos aumentando La inflación Ahora Venezuela Acaba de aplicar Su primer corto Es lo que le decía Kelvis el otra vez Ustedes ahorita Ya pasaron De billetes de un millón A billetes de 10 mil O de mil Dependiendo la denominación Pero es exactamente Lo mismo Es un paliativo Para Como los nuevos pesos Para disfrazar La pinche devaluación Que tienes Es una devaluación Que ya ahorita Muchos dicen Ah los de Moreno Los de Moreno Todavía ni toman el control Y ya les están achacando Los cambios Ya le están colgando Ya le están colgando O sea Para allá cabrones O sea Todavía no se van estos Peña Nieto pidió Un préstamo De un billón de dólares Mil millones de dólares Y ya se está convirtiendo Esto en el año de Hidalgo No fue el sexenio De Hidalgo Lo dije Lo repito Y lo vuelvo a decir No se hartaron O sea Tenemos Todavía no se hartan La generación De ricos Más ricos En un sexenio En México Y todo ese dinero Que se fue De socavones De obras mal hechas De todas esas cosas Y si le metemos Odebrecht Y todas las tranzas El dinero triangulado Del narco A las cuentas políticas La Casa Blanca La Casa Blanca El otra vez también Hablando ya para matarlo Con el derechairo Bueno más bien Yo les digo fachos Es que Napoleón Gómez Urrutia Tuvo que huir a Canadá Para que no lo agarraran Si Pero incluso en Canadá Estuvo peleando Las extradiciones Con abogados Y estuvo teniendo Un equipo legal Para seguir el caso Y cosa que incluso Aunque tiene una ficha De Interpol Nunca se le comprobó nada Y regresa como senador A lo que viene El caso de Javier Duarte El se fue Y no peleó su caso No Se fue y se escondió En Guatemala Ni siquiera hubo un abogado Era pelear algo Que había pruebas Había todo para Para Que creo que también Va a salir También Va a haber un Arreglo Por ahí Pero yo creo que Ese wey Por todo lo que hizo Yo creo que ese wey Lo creo que se desaparezca Mira Le van a aplicar El Raulazo El Raulazo ¿Cuánto se aventó? 10 años ¿Te gusta 10 años En la cárcel para Javier Duarte Y luego le van a regresar Todo su dinero Y van a decir Que no tiene ningún Porque a Carlos Al Raul Salinas de Gortari Se aventó como 10 15 años En el tambo Pero le regresaron 365 millones de pesos Propiedades Y nada más No pues en ese caso A mí enciérrame cabrón Y cuando salga Dame lo mismo Es una pinche jubilación Técnicamente No pues aparte Dicen que lo heredó De la abuela Lo heredó de su mamá No la abuela Creo que la abuela Que era maestra rural Y no sé dónde sacó Obras de arte De la señora A lo mejor Le dio clases A Da Vinci O no sé Yo creo que le dio Clases a Diego Rivera O no sé qué chingos Digo Esas son las cosas Que realmente te encabronan En este país Donde la política Es surrealista O sea Te quedas con el hecho De Ay cabrón Mientras tanto A los maestros rurales Y a los no rurales Todas las escuelas federales No les pagan La educación Simplemente Acaban de quemar Otro templo Huichol O huicharita Allá en Nayarit Sí O sea Una falta de respeto Tanta gente De gente que Hormonosamente Ya lo querían Ya tenía varios intentos De que lo habían quemado O sea Ya lo habían vuelto A reconstruir Lo reconstruían Y lo volvían a quemar Y todo Porque la zona esa La quieren Para otras cosas O sea No sé Qué van a hacer Con dominios Casas Y hablamos Tu post racista De que en México No hay racismo Ah chingado ¿Y eso qué es? Hay racismo Y clasismo Racismo Clasismo Y culerismo Como ese Y la gente Está muy dolida O sea Los huicharitas Están muy dolidos Porque Para ti a lo mejor Era un pinche lugar X Pero para ellos Era O sea Lo que ellos decían Tú compara Qué sentirías tú Si eres católico Que te quemen Y te ultrajen Totalmente La basílica De Guadalupe Lo mismo Sienten ellos O sea Para que veas La magnitud Del daño Que hiciste O sea Qué Cuánta gente Se indignaría Cuánta gente Hasta harían La pinche revolución Cabrón O sea Si queman La basílica De Guadalupe Que era más revolución Que no encontraron Un técnico Para la selección mexicana Pero aquí Bueno Ya dijeron Que van a meter Al tu cadastra Que algo de cordura Alguien que sí sabe Ahí pensé Que iban a meter Como ya va a pasar Maradona por acá A lo mejor se les pega No Qué chingas No Ese cabrón Le vamos a pagar Con un pinche Un pinche queso El cárcel de Sinaloa Va a entrar otra vez En boga Pues viene igual México es Como No sé Es como Es como el Ibiza Para el fútbol Aquí todos vienen a morir Vea Ronaldinho Ya gordo Ya acabado Y tenía 32 años El cabrón Y ya venía Nomás a A cobrar sus millones A pelotear O sea Ese güey Y los pudo haber hecho Campeones Pero no quiso Porque vaya Que tiene calidad El cabrón Jugaba sus 10 minutos Pero pues Con 10 minutos Hacía pedazos O sea Es que a mí me pagan Por hacer lo que yo sé hacer Cabrón Así que Esto Esto es mágico Y ya se iba Saliendo del vestidor Ya voy a la fiesta Cabrón Ya traía su pinche El lonche Espera Que yo me voy a la fiesta Con la menina Chinga tu madre Oye cabrón Si faltan 12 horas De entrenamiento Pero si es Es algo Que pues Da escalofríos Vamos a pasar Al encabezadón Nada más Hay una pinche nota Porque Si algo está más jodido Que la política mexicana Es la política estadounidense De De que Tengas un manotazo De todas Todas las publicaciones A nivel mundial Llámalo de Spiegel En Alemania Llámalo de Fígaro En Francia El País En España El Universal En México El New York Times El LA Times The Washington Post The Boston Globe El LA Times El Miami Herald Todos los periódicos Al unísono Diciendo El Imperio Como el Imperio Romano Se hizo pedazos Desde adentro Que los Illuminatis Hayan puesto en circulación A Jim Carrey Es algo Para empezar Para mi es calofriante Ya le lavaron Por el hecho De que no No le lavaron el coco Solo le quitaron Sus medicamentos Y lo aventaron Yo sigo diciendo Que ahí si Está medicado Yo la verdad Cuando Yo lo he visto Super medicado Y créeme Que ahí es Eso cuando le está Hablando A ¿Qué? M Stone Ahí si está Super medicado Hermano Ahí si se te pasó El Ribotril O sea Pero el hecho De hablar Para empezar Cosas como ¿Cuál es la película Que más me gusta? ¿Cuál es la película Que? O sea Hay un Hay un código IFF Para los que entendemos Así el lenguaje depresivo Es Me gustó Eterno Resprendedor Una Mente Sin Recuerdos Es la película Para él Que más le ha gustado Es dices Así Positivo Hablar de su relación Con su exnovia Cosa que no hablaba Ningún medio Segunda Y número Y número tres Y número tres Recordar cosas Por ejemplo De La conspiración De ese aquel Precisamente Por hablar cosas Que no le correspondían Mataron a la novia Y de Y empezaron a decir No Que después O sea Que él La orilló Que a la depresión Y demás Y se suicidó Con los medicamentos Que le daban a él Para su depresión Y la última Que pues ahí fue Donde ya dije No este si es O sea este no es Un clon alienígena Y es Cuando yo empecé En el stand up Yo empecé Queriendo ser como tú O sea Bill Marr Le dice Sí wey Pero terminaste convirtiéndote En algo mucho más grande Que yo O sea De hecho Dice Son 25 años Los que he rogado Para que vengas Y al final Lo dice con una cosa Muy reconfortante O sea No hay un equivalente A Jim Carrey Y ese Y es para quien La haya visto Como ejemplo Lo que dice No Hay frases Que les estaba compartiendo Que a mí digo Esto es Yo creo que esto es Filosofía pura Más que el showman Porque lo primero que hace Es poner los pies Arriba de la mesa Mostrando unos Nike Con De Colin Kaepernick Si no saben Quien es Colin Kaepernick Búsquenlo Es este cuate Que se rodilla Al estar Oyendo el libro nacional Y Nike Le hace unos tenis Conamorativos Eso quiere decir Que la política Ya se está empezando A salir de control Si una empresa Multinacional Que no arriesga nada Como Nike Se mete a la política Y Jim Carrey Trae esos tenis En ese momento Algo está conectado Porque a pesar De todos los analistas Políticos Económicos Todos los editorialistas Mundiales El único que puso El tema de Trump En la mesa Trending Topic Facebook Lleno Instagram Snapchat Tinder Todas las redes sociales Que puedas imaginar Fue Jim Carrey En 15 minutos Y eso Deja Mucho que hablar Aparte Jim Carrey Es canadiense Pero que venga Alguien y te diga Bueno yo mi carrera La hice en Los Ángeles Nueva York La hice en Canadá Y empiezo a explicarte Esto, esto Paso por paso Te desglosa Y frases como Como esas De yo veo Tus películas Como Ace Ventura Y me pongo a pensar Que estaría pensando Y él dice El resultado de mi vida Son eso Son mis malas decisiones Con las cuales me comprometo A fondo Es eso soy yo Otra Muy interesante De Trump Y como Su delirio Paranoide De grandeza Tú dices Que vales 10 billones De dólares Pero en realidad Vales uno Ese para mi Es el rayo De las pandejadas Imagínate El tamaño De las mentiras Que no solamente Por su vocera Por su staff De seguridad Por todo O sea Como un hombre Tan gracioso Porque Porque el hombre Es gracioso Por naturaleza O sea Él no puede Porque esas gesticulaciones Que tiene Para mi Verlo gesticular Es como estarse Desentumiendo No lo había hecho En mucho tiempo O sea Verlo Ese dolor De No Tenía mucho Que no me reía Que no me reía Genuinamente Que no me divertía Y que no estoy tomando Ribotril De hacer pan Zanax Y todas esas cosas Es lo que dije yo O sea Tienes exactamente Todas las Palomitas De que Que diablos Está pasando aquí O sea Salen los Salen los reptilianos Aquí está el clon Y ese quien es Cabrón O sea El original El original Creo que lo está Haciendo mejor Creo que lo está Haciendo mejor Que el clon O sea Y en 15 minutos Haber despedazado Por completo No solo temas Como la salud En Estados Unidos La política migratoria Las guerras En todo O sea La genialidad De Jim Carrey Jim Carrey Está loco De fábrica Una persona genial Viene loca Pero La manera tan magistral Y eso me parece Escalofriante Que el lenguaje Entra directamente Y no pretende Ser gracioso O sea Él dice No Es muy cansado De tratar de O sea Es lo que dice La pura gesticulación Es como dice Es el chiste Que a veces yo refiero Te ves en el espejo Y Ay Esa es la cara Que tengo O sea No es otra Es esa Y por eso La cambias O sea La cambias Como para Mediumatizar Ese desmadre Y te das cuenta Que al hacerlo Alguien te está viendo Y se está riendo O sea Es el subproducto O sea Es un accidente A final de cuentas Y esa Y al final de la entrevista La gente está No están como con Tom Cruise Que si estaba drogado Cuando estaba brincando Arriba del sillón O sea La gente lo vio así Como que No mames Que paliza Le acabo de poner Al crew De los que vienen De los expertos Que la verdad Yo no sabía Quien chingados eran Pero en ese momento Era Bill Maher Y Jim Carrey Se volvió El show De Jim Carrey En 15 minutos Y eso ahorita Lo que más Se está viendo En todo el mundo O sea Por el hecho De que no fue Despectivo Con Trump Como lo hubiera sido Con otros No atacó Directamente a la persona No atacó Directamente al presidente Pero si dijo Si ustedes Lo están viendo Algo está mal Con ustedes O sea No es el sistema El que está mal El sistema No me traicionó Ustedes están haciendo Algo mal Pero al final de cuentas Trump es el Títere del sistema O sea El problema fue O es el catalizador O O realmente El tumor Podría ser O sea Con esto De que la semana Pasada Falleció Este El señor John McCain El senador De Estados Unidos El peor noticiero De México Saludos Yo también te amo Cabrón Este El contrapeso Del partido Republicano Ahorita están Como Como ovejas Sin pastor Algo así Es decir El partido Republicano Está Pues perdido Sin cabeza Mientras tanto Los demócratas Dicen Están volviendo A encontrarse Con ellos mismos Están dejando Lo políticamente Correcto A un lado Lo que tanto Les hizo daño Ya muchos demócratas Están diciendo Ya basta De pelejadas Ya Ya estuvo Vamos a enfocarnos En salud Educación Basta las guerras Y presupuesto Dejemos los pinches Derechos De esto De esto De esto Y de esto De chingada Que no se están Haciendo Nada ¿Por qué? Porque mientras Nosotros tomamos La agenda Liberal Los republicanos Se tragaron Al país Y ese es el problema Que eso Curiosamente Es lo que Los despiertan Todos Y les dicen Si van a querer Salvar a Estados Unidos Aguanten su desmadre Hasta que se acabe Lo mismo que pasa aquí Que les decía yo Cuando hay una pendejada Que ya vamos para allá Todas se meten Al mismo lugar Hay espacio Para chingar Para tener tus 5 minutos De fama Y te vas a meter Porque quieres brillar Pero Hay también cuates Que están combatiendo Desde su trinchera Como este Jordan Peterson Este maestro De Canadá también Que la corrección Política Es una estupidez No puedes O sea Yo entiendo Que hay gente Que está enferma Mentalmente Yo entiendo Gente que tiene Problemas de identidad Pero A final de cuentas Esa minoría No está organizada Hay minorías De negros En Estados Unidos Que se están organizando Y aún así Los mandan a la chingada Sabes que toma tu turno Fórmate ¿Qué les hace pensar? O sea ¿Qué te hace sentir Tan especial Sobre otros grupos Vulnerables? Es como decían Aquellos Que todos somos pobres Sí Pero hay pobres Que no se quejan Y hay pobres Que siempre lo hacen Eso suena muy parecido Y eso es lo que Me dicen muchos Oye pero es que Tú te quejas Sí pa Pero siempre me levanto A trabajar O sea Una cosa es quejarte Y estar esperando Que todo cambie O seguirle chingando O seguirle chingando Lo que tú Puedes hacer Mientras estás En tu doble o triple trabajo Mientras estás quemando Voy a quemar Todo este odio Que tengo por el sistema Haciendo estas ricas Enchilaras Destapando a este Pinche baño Trapeando a este Con tus manos De oso Lo tiraste Es que Nos están invadiendo Los iluminatis No tus pinches manos Su pinche dron De control mental Ahorita van a Déjale pongo Tengo problemas técnicos Como en gravita Por eso No vemos tanto La pinche mesa Chingado Yo que tengo No me noté Es tanto Chingado Chingado madre Y pa todo Y chingado Y te pareces Al del 8 ¿Cómo se llama? Del 8 8 TV No pero Hace güey Si bien Esta madre sabroso Pero Sí o sea Manoteo mucho Es Suevel Suevel Pero olvídate No nos vayan a demandar Es que ese Leonardo Suevel Ya es una institución Que hablando de periodistas Creo que me recuerdas Si aquí José Antonio Fernández Desgraciadamente Este falleció Por ahí De cáncer También Pancrático ¿Verdad? Creo que fue Pancrático Bord Reynolds También falleció ¿Quién es? Bord Reynolds 82 Bord Reynolds Bord Reynolds Este actor Bord Reynolds Más emblemático O sea Yo me acuerdo Del Transam Que trae una película De esta Legendaria rivalidad Con Con Willie Nelson Que por ahí Hay un chiste Que yo estuve ahí Cuando le disparó A Bord Reynolds Que decían Que Willie Nelson No podía ver Ni en pintura Bord Reynolds Que es un chiste Que se cuenta solo Porque los hicieron Actuar juntos En la película Esta malísima Película De Duques de Hazard Con Johnny Knoxville Y el otro güey Que también Muy mala La película Ni siquiera termina De ver por mala Jessica Simpson No ayuda en esa película Al contrario Es otro clavo En el cajón Y pues sí Ya de ahí Los dos tristes Fallecimientos La actuación Pierde uno Y pues las noticias Locales Porque sí Pues el hombre Se aventó 30 años Y era muy Muy neutral La verdad En su trabajo Le costaba Pero se mantenía Sabía Ya por ahí Todos los de San Juan de Dios Que lo recuerdan En Foro al Tonto Porque así le ponían Cada que hablaban De San Juan de Dios Pues él tenía que moderar Entre O sea Las ganas De comisionarte Algo De pues frígate A los neos De San Juan de Dios Porque siempre iba El abogado este Ya sabes Era la jonjolía De todos los moles Pero que a final De cuentas Pues mantuvo Creo que la vertical ¿No? Sí No llegó a ser Un López Dóriga Perse Pero sí llegó A ser el hombre Que te daba las noticias A las 8 de la noche Y aparte Pero López Dóriga Llegó a donde llegó Por cuestiones políticas Sí O sea Porque fuera Buen periodista Sí O sea Y él Si tú Fue el copio Más bien yo creo Que por eso También no subió tanto Por ahí estaba Viendo una reseña De él en Canal 4 Porque le hicieron Una especie De su homenaje Él decía Le cagaba el periodismo Uno quería ser periodista Él quería ser abogado Pero no alcanzó Y lo metieron A periodismo Y dice Y por ahí ¿Qué dicen? Jalada de un productor Que lo metió ¿Dónde metes? ¿O qué? Pero si yo no O sea Que el paredón Todavía tiene esperanzas Algún día de llenar Aunque sea el pasillo Donde barre uno Ahí en Canal 4 Es como dicen Soñar en grande Soñar no cuesta nada Pero bueno ¿Y esos pendejos ¿Quiénes son? Mándales a hablar Mándales a hablar ¿Quién sabe y pega? Y pues bueno Está el Y pues prueba de ello Pues una sólida carrera En el periodismo El señor José Antonio Fernández Pues descansa en paz Al igual que el actor Que solamente estuvo nominado Una vez Y no sé por cuál Película Borto Reynos No recuerdo Borto Reynos Pero ¿Alguien sabe algo De la huelga del UNAM? Yo nada más supe Empecé a ver Un montón de cosas De que los Que los Estos Porros Y que Bueno Que estaban Una manifestación pacífica Llegaron los porros Hiciendo su desmadre Y hay grabaciones Donde 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 Si se ve Que llega un grupo Porque había dos Chavos Muy graves Este Uno ya salió De la gravedad Digo Va a tener que recuperarse Un montón Este Fracturas de no sé cuántas Tuvo Este La novia hasta Se tuvo que meter A A ayudarlo A que no se lo chingaran más Este Él recibió también golpes La chava Este Y otro que creo que todavía Estaba en estado muy grave ¿Por qué? No sé Yo nada más supe Que eso que estaban Manifestándose Por precisamente Por la violencia Que se experimentaba Tanto en la UNAM Como en las afueras La inseguridad Y terminan todo esto ¿No? Y De repente Saben de dónde salieron Estos güeyes Saben por qué Empezaron a chingarse Unos a otros Y valió madre Este Y como siempre ¿No? Pues ya Se armó la movilización Todos los SH Y ahora tienen un pliego Petitorio Algunos les gustó Algunos no les gustó Algunos maestros Dicen que los mandaron Los directivos O no sé qué persona De ahí mismo De la UNAM A que se los pregaran Este Que Para callarlos Digamos Y dices ¿Qué onda? Fue como un grupo de choque En realidad Como siempre pasa ¿No? Y dices ¿Qué onda? O sea ¿Qué pasa? ¿No? Así como que te quedas De ¿Qué pasó aquí? O sea Ya no entiendes Ves muchas historias Alrededor Y no O sea Ya no sabes Ya perdiste la perspectiva ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Si estaban en lo correcto? Si no O sea La violencia Obviamente nunca va a ser buena Este Pero ya no sabes Ya no sabes Ni en quién confiar Ni nada Ahí está también Lo de Pues estuvieron evocando La huelga del 99 Hasta que paralizó La UNAM Por bastante rato Por ahí El célebremoso Que hace poco También hablamos de él Que andaba haciendo sus desmadres Allá en Michoacán Que Algo que dijo el maestro Que tiene mucha razón Que si no es por él Tú no estarías aquí O sea Algo Si es cierto Abogaron al principio Porque no se cobraran No se subieran las colegiaturas Porque siguiera siendo gratuito Y de ahí le costó La cabeza a un rector Sin embargo Pues al final Cuando truenan la La huelga Pues el mor sale Pues con Es el primero Que le cortan la cabeza ¿No? De ahí Tuvo que estuvieran En otros lados O sea Dice Son estudiantes universitarios Y estar con esas cosas Es parte Es parte Desgraciadamente Ahorita en el sistema Político mexicano Ya cualquiera Lo pueden subir A la palestra política Ahí está La amiga esta Que tienes Que estaba ahí De palera del PRD O sea Es como si aquí En la Universidad de Guadalajara Fueran a hacer una huelga No manches Cuando todo está controlado Por los Padilla No lo oyeron de mí Me lo dijeron No No Yo no dije eso Yo precisamente Lo único que recordé Con la UNAM Cuando hicieron la huelga En la UDG Que lo único bueno Que salió Fue la macramentada De Emilio A Etilio González Pero pues pégate No por nada Nos siguen considerando Un rancho Pero Allá lograron cuota cero Cobraron O sea Pase de estudiantes Que si la verdad Ahí la verdad El chilango Cuando se organiza Hace cosas Perras Si algo tiene el chilango La neta Pero nos obligaron a ir Porque los maestros Nos decían Que si no íbamos Nos iba a contar Como la asistencia Y parte de la calificación O sea Te tenían amarrado De huevos Literalmente Para tener que ir Y mi mamá O sea Yo me imagino Brenda Yo no tengo huevos Ten estos De las chichis O sea Como sea cabrón Algo que te duela Algo que te duela Cabrón De los pelos No sea cabrón Este El caso es que mi mamá O sea Mi papá me decía No vayas ¿Por qué? Porque hay mucha gente cabrona Que utiliza cosas Que si tienen A lo mejor Que son pacíficas O que no tienen Un mal plan Para chingarse a gente Que no va en mal plan O sea Decían ¿Qué tal que te pase? Y ese es el plan wey Están chingando Decían ¿Qué tal que alguien O sea Se haga una revuelta O algo Y quedas ahí en medio Y te pase algo O sea Todos los papás Iban con el miedo De que Pero pues no es obligable De un wey que reviente La marcha Y haga esto Que siempre hacen ¿No? Un wey aventa un petardo Un wey aventa piedras Y se arma la campal ¿No? Como en todos lados Y se toca la de malas Pues Digo A ese día no pasó nada Creo que sí hubo Un grupito de personas De chavos Que Ajenos a las instituciones Que iban Que empezaron a romper Pues este Cosas Estos vandélicos Ajá Que vio el neoliberalismo La mexicana Pues parece que aquí Cabrón Fue donde lo Lo perfeccionamos Así es Entonces digo Lamentablemente Con esas cosas Los papás Tienen más miedo De que sus hijos Salgan O sea De ser estudiante Ya no te Ya no te sirve Para estar a salvo Pues bueno Huelga de la UNAM Porros Le hago petitorio Y van a ver Qué pedo Porque ya están haciendo Sus asambleas Hay que Pues A ver cómo les va Ya los cuatro chilaquiles En En la todavía Máxima casa De estudios Del país Todavía Todavía Hay algo Que les estaba contando De De la Correctez Política Sobre Yo soy fan De la pirotecnia Tú eres cuete Ahí vas Yo soy cueteo Cuando tengo Cuando tengo Cuete para todos Y Y eso es lo que Venía hablando La otra vez Ahí En un Tread Que se hizo En una En un post Que no sé Si lo subiste tú O no sé quién lo subió De que No traes pirotecnia Porque chinga Tu madre Pinche perro Cabrón O sea Si todo el día Rascas la pared Haces hoyos Te cagas aquí O sea Un pinche día Que yo me divierta No te va a matar Pero cuando es un día Ah sí Pero como Con eso De que han salido Pinches pueblos Que todos los pinches días Hay pirotecnia O sea ¿Cuáles? ¿Cuáles? La vista Aquí también de repente Empiezan a No mames No es diario Y es un cuete para allá Y si les ponen Un pinche cuete Para llamar a misa Porque la neta Nadie tiene wifi Cuando ponga Cuando la iglesia Ponga wifi gratuito Todos van a saber Por su smartphone Que es hora de ir a misa No les tienen que Tronar un pinche cuete Para que vayan O sea Si no sabían Las señales Les voy a dar un tip Le pueden poner La señal de Dios O la señal del Señor Y han traído Argumentos Tan falaces Como Como que son diario Que son A cada segundo Cada minuto O sea Contaminan Que contaminan Que no sé qué tanto Y yo me pongo ¿Qué contamina más El 16 de septiembre? La turbamulta de idiotas Que va a festejar Bien pedo Tirar latas A comer Y a tirar todo el desmadre O la media hora De cuetería Chafa Porque ya ni siquiera Pero de las 50 cosas Que decía Para que no contaminaras Solamente te quedaste Con que los perros Se asustan No Es que eso Eso lo siguieron Yo empecé con los perros Porque empezaba Con los El post que subían Como 50 cosas Porque empezaron No uses platas No uses vasos Mejor comprate unas caguamas No compre platas El pedo está Que como el post Viene sustentable En todo ese desmadre Al final de cuentas Yo lo dije De los perros O sea Para empezar Para empezar Somos más barrio Somos más barrio Las caguamas Están de oferta Y son más ecológicas Ahí sí No me van a decir Cómprate una promoción Y no hay Cuando hay promoción No es que yo compre Una caguama Mira Tenemos una caguama Cada uno Y si son de las otras De las de tres Que ese Oxxo Tiene planes de Planificación familiar Mejores que los del gobierno Llévate tres caguamas Y un paquete De condones Chinga Tu madre Bien que saben Imagínate el rato Que las caguamas Se las subsidia el gobierno Andrés Ya decide Yo voté por ti Yo voté por ti Pues de hecho dije Ya ganó Morena Ya bajaron las caguamas Y los gansitos Ahí fue Buenas noticias No subió el dólar Como habían dicho No subió Como tanto que se esparmó Que treinta y dos pesos Pero hay argumentos también Que son Ad absurdum Que Ajá y es que A ver Festividades ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas festividades hay? Para convertirnos en Venezuela ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas festividades realmente Con cohetería lumínica? Porque hay de los que no hacen ruido Pero de los que hacen ruido Son más baratos Solo que no se ven O sea Es lo que Yo creo que son muy bonitos Son Las fiestas Que se hacen Las patronales Las del 15 O sea Todo eso Son muy bonitas En esa cuestión O sea Es algo Al final como decíamos Es un arte O sea La pirotecnia Es un arte No es para cualquier cabrón No es para cualquier pendejo Que anda ahí Mutilándose O Quitándose las manos Por andar prendiendo Cohetes Que no sabe prender No es para cualquiera No cualquiera Los debe de usar No se los vas a dejar A un niño Tampoco Tampoco Los mercados de cohetes O sea Como para que vayas fumando En el pinche mercado De cohetes Y digo Ay cabrón Pero O sea La onda está Que es como Lo hablamos también O sea El mercado de las armas Es igual No es para cualquiera O sea Eso yo se lo digo Y es Y es Y es también O sea Puedes sacar Similitudes de muchas Ya empezaron a hablar Hasta de los animales Ay es que también Hay que prohibir Las calandres A ver Que pasó Con los circos Con animales en México Es lo mismo Lo regularon Y les pegaron en la madre Pero los circos Y después Los animales Se murieron de hambre Los tiraron Es que es lo que dices Haces una ley En vez de hacer una ley Para que los trate bien Y los cuide Haces una ley Para que ya no haya Pero no dices Que va a pasar Con los que ya estaban O sea Que va a pasar Con esos animales La onda está Que la pirotecnia A pesar de lo que sea No es Diario No es algo común No es un problema Ni de contaminación O sea Es obvio Que queda un pinche maderón Y quedas oliendo A carbonero Porque el que ha estado En medio de un castillo Porque si no Si no bailaste Abajo de un castillo Prendido No tuviste infancia La neta Torito Y el pinche torito Es de que Le vas a entrar Con tu suéter Arriba de la cabeza Y te vas a meter Porque te decía Tu mamá No te vaya a sacar Un ojo Y hasta tu jefa Te aventaba A los espartanos Los aventaban A morir solos En el frío Con los pinches lobos A ti tu mamá Te mandaba Al torito Arale cabrón Y a correr Y no había obesidad infantil Alguna vez lo oyeron No verdad Pero salimos Con los mismos argumentos Sensibloides Y pendejos De una generación Que está Desconectada Del pasado Y prácticamente Le vale ver El futuro Y conectado Con las pendejas Y conectado Con las pinches pendejas O sea Tienes un argumento Este así Piezas coloniales Tradiciones Familias que se dedican Que sacan un permiso Porque cuesta Sacar un permiso De la Sedena Para hacer cohetes No son de a gratis Pero sin embargo Si hay cabrones Que están cancelando Todos estos permisos legales Para que Importar de China Y vender Y ahí es donde Empiezan a volar manos Muchos de estos cohetes Que vienen de China Están hechos Con dinamita No con pólvora Dinamita Que el trinitotolueno Señores Tiene una composición Química y explosiva Muy distinta A la de la azufra Y el carbón Y ya no digo la receta Porque si no Van a hacer más Porque ahí se cancela Deja tapo Deja tapo Mis cuatro kilos De pólvora Porque se me hace Que la voy a tener que hacer Y voy a hacer mis cohetes Porque con eso De que en la escuela Cuando yo iba a la escuela Donde no había rollo Donde no había sanitas Y no había Garrafón de agua Nos enseñaron a hacer cohetes Fíjate que lindo Y agarras el papel Del rollo Y lo haces así Y oiga maestro ¿Y para qué se usa el yeso? Ah es que esto es la base Del petardo Hijo Si los porros Hacen pinches petardos O sea Eso nos enseñaban A nosotros Cuando hacían los pedos De bruja Y los ponías en el salón Para que Eso era clase De manualidades Te sacaran al patio A darte clases En el patio O sea ¿Quién no lo hizo? Francamente Yo digo Ay pinches milenials Como me cagan La neta a veces Y se fueron Bueno algunos A favor Más a favor Los en contra de voladas Se nota De donde vienen O sea discúlpame tú Que vives allá En jardines de la soledad Donde no quieres Que ni una puta luciérnaga vuelve Donde te salgan En tu escuela Pop off Donde te hacen tu Frappuccino De máquina de Nespresso Por Dios De conmemoración A tu escuela Oh disculpe señor Cuando cagan Me llevan al baño Y me limpian Porque yo no tengo Ni siquiera que agarrar Lo mío puta madre O sea Acá somos Casi tantas pinches Cosas tan ridículas Que estamos diciendo aquí Que curiosamente Cuando hablamos de la pinche pirotecnia Es lo menos ridículo Que estamos hablando O sea Es más El sensibloide Porque eso es a lo que voy No es que no tengan razón O no tengan un argumento Pero su argumento es débil Y es quebrable Muy fácil Y si les preocupan los perros No compren Pugs Exactamente Ah Y es el cabrón Que trae su pinche Pugs Y los pinches Chihuahua Deja tú los chihuahueños Los Pugs O sea Sufren De veras No los compren O sea Son perros Que sufren de vivir O sea Están modificados tanto Y tan mal O sea Que no O sea Hay gente que a huevo Quiere su Pugs Tan mal están Los pinches No pueden respirar No pueden comer Se enferman Le dan infecciones A todos O sea No Ya habíamos hablado Si eres pro animal O sea No compres un Pugs Ahí les va el post original Y eso es lo que Y para empezar Si eres pro animal No compres ningún animal Lo que era Por ejemplo Así es De la publicación Se regalan Que el comentario fue Original El comentario que yo hice Japón China Emiratos Árabes Y Alemania Hacen concursos chingones Cada año No mames con sus pinches perritos Eso fue lo que yo puse Y ahí desencadenó La tormenta Entre este y el memela Se agarran ahí Con sus Y salen los mismos Salen los mismos ardillas Con paras macroeventos Que reúnen a gente En las grandes urbes Primermundistas Con tu colonia pedorra Que avientan Nomás chifladores A lo pendejo Ven pulguita Ven Y ahí va lo demás Aquí viene la Arena Mi Felicidades Festividades religiosas Regionales Tradicionales De coheteros Y familias que viven De la pirotecnia Las grandes urbes Empezaron con pinches Cuetas pedorros En sus pinches colonias Y ahora colonia Alemania Río de Janeiro Brasil La torre Burj Khalifa Dubái Las festividades Sintoístas Japón y China Mejor ni hablamos Porque ahí se inventó La pólvora Todas despliegan Fastuosos Adicionales lumínicos Supongo que ahora Voy a tener que ahorrar Para alargarme A Río de Janeiro No puedo ahorrar Para pagarle a este cabrón No importa Para ver cómo Trenan cuetes Porque ahora Mi pinche colonia pedorra Les molesta Que a sus pinches perritos Se les lastimen los oídos Pinches problemas Del primer mundo Para gente que vive En el cuarto Neta no males El hashtag Que tenemos de aquí El hashtag El hashtag Ya otra que dijo Pero tienes que hablar Tienes que hablar Como Tony El hashtag El hashtag El hashtag Ya otra que dijo Que también se me hizo rey Tony Kayser Freeman Sí por favor ya vete Otra vez Acepto su humilde cooperación Caimóchese Porque también soy Yo me voy De donde me inviten Soy pobre de colonia pedorra Y el vuelo De clase turista Cuesta un barote El de clase turista Río de Janeiro Cuesta como 40 mil pesos Creo que me sale más barato Irme en camión de rodillas De aquí a Chiapas Y ahí remando Hasta Río de Janeiro Posiblemente Otro que ya puso Uno más sensible Y que la neta Si tiene razón Japón solo hace Una vez al año Los demás juegos artificiales No son de gama alta De hecho Son como los que utilizan En México Para arrullar al Jesus Ya decía Acá en mi colonia Es cuatro O más veces Por diferentes festividades Virgen de Guadalupe La de Zapocan Que viene de gira Porque va La del Jesus Y otras que no me acuerdo Más si un güey ahí Se pone pedo También hace sus cohetes Pero no raro Tan caros Porque dicen que El 100 de cohetes Cuesta como 4 mil pesos O sea que No son baratos Ah y la del 16 de septiembre Las que se acumulen Ya salió otro acá Más Yo te apoyo Tú ni mis perros Ni ladran Ah bueno Hay muchos que ya Están viendo más Hasta los están persiguiendo Está el pinche Corgi ese que agarra El dragón de fuego Que todos a correr Y el pinche Corgi con él Para que digan Es el perro Ese pinche perro Era un pinche También o sea Depende mucho De como los críes Y como Ahora Ahora viene La sensible Y dice Los perros son lo de menos En nivel de contaminación Se incrementa mucho En zonas urbanas Más de lo que está Como el consumo De plástico Latas Vidrio Y el indiscriminado Uso de automotores Y demás cosas De uso diario ¿Qué porcentaje Sería en comparación A lo anterior? Creo que no te respondió A eso Creo que no Ahora Pero lo rebatió Con esto Si llegamos a compararlo Sin duda Habría una gran diferencia Ah No lo comparaba Sin embargo Eso no quiere decir Que no podamos reducir El consumo de estos Ah Prácticamente No dijo nada No porque Poniendo como ejemplo Unicel Contamina más Vamos a decir Que usar pirotecnia A fin Se ve bonita Y contamina menos A comparación De otros productos Eso está mal No importa su comparación Hay que reducir Sigue el cagazón Entonces propongo Reducir los días festivos Aparte del 16 de septiembre En México Porque la neta El 5 de mayo Y el 20 de noviembre No vio el tronadero De pirotecnia Ni puetería Por ningún lado Salvo las ya mencionadas Colonias pedorras Vivan los héroes Que nos quitaron Los puetes Y los días festivos Por abajo Estás como la gente Que no quiere Que quiten las escaladas Saladas por caballos En Guadalacara Porque es una costumbre Mexicana Que no daña a nadie Circos sin animales En México Gracias al partido verde Por el holocausto animal De los circos En toda la república Creo que se acabó ahí O sea Un pinche irreducto De A Hitler le gustaban Los juegos artificiales Yo valio Madres No más falta eso Ya se cierra Ya no más falta Que a Hitler le gustaban Cuando era todo lo contrario Así que qué bueno Que no lo van a usar Porque ahorita Hitler Era pero animal y vegetariano Y era devoto cristiano Católico Cristiano No sé qué chingas Era católico Así que Desde ahí estamos mal Desde ahí estamos mal Cabrón Desde qué Y Ya cuando Cuando dije yo De lo de las calandrias Pues Bien para unos Mal para otros Hay unos que la neta Conozco calandrios Que sí Cuidan a sus animales Y otros que Pues les vale verga Sí, sí También depende mucho De la persona Dice No sé No sé si fue Calvin Coolidge Tú que tienes Muchas citas De animaleros Que decían El estado de un animal Refleja el alma Del hombre que lo tiene Así es O sea Flaco Jeroso Cansado Pobrecito Y qué chulo Miren qué chula Es chula O sea ¿Y cómo traen Los cabrones? Ahí te voy Tenemos uno en adopción Van a encontrar Sus cadáveres Ahí siendo devorados ¿Qué? No eran gatos Eran pinches leones Cabrón Ahí tengo uno Que sí parece Está grandote Y bueno Ya tiramos la guasa Ya nos estamos Desquitando De todas las que No nos hemos hecho ¿Tienen recomendaciones? Sí Ayer fuimos a ver Slenderman Pero yo ya se la voy a recomendar ¿Le dio la pálida o qué? Sí Le dio Yo pensé que me iba a llevar Slenderman Este Porque precisamente Eso trata ¿No? El ídolo de los niños Rata Y que salió de los foros Creepypasta De ahí de Esa me entra Lo que decíamos Digo Llevé a mis sobrinos Este Y mis sobrinos Estían 15 y 16 años Este Se emocionaron Cuando les dijimos Sí Ajá Slender venía Y es que salió De un Creepypasta Así como que yo Pensando Cuando salió Creepypasta Ellos estaban en la primaria Este Si no han visto Creepypasta original Que se llama Marvel Marble Perils De hecho En la película Viene toda la historia Y bueno Si lo googleas Que esta va a salir La misma historia Que sale en la película Y sale No sé si hayan también Los que vieron El Creepypasta original Que pues yo lo vi Cuando apenas Empezaba ahí En Something Awful El primer Creepypasta Está tan bien hecho Que la meta Está El primer que vi Está como en el 2011 Pero es auditivo No es visual Es auditivo Este Que precisamente Este Bueno En la película Trata de que Lo están Bueno Unas chavas Quieren quedar bien Con unos de su escuela Y Lo invocan A Slenderman Pensando Que era un juego ¿No? A una Pues empiezan a desaparecer Hablan cuatro muchachas Una desaparece En situaciones muy raras Y a las otras tres Empiezan a experimentar Cosas demasiado raras ¿No? Que lo empiezan a ver Empiezan a volverse Medio locas Bueno Unas se vuelve loca Unas Lo sueñan Lo sueñan Tienen pesadillas Este Lo están viendo En los bosques En los árboles En los árboles En las bibliotecas Ya en todos lados O sea Lo están viendo Y la siguen Este Al final de cuentas Habla más como Del creepypasta Y de cómo era ¿No? O sea El por qué se la llevaba Algo inexplicable Este Esta dominguera La película Hay unas partes Que me recordaron Mucho Del aro Es como la del aro Unas partes Para ser un creepypasta Pues tomó mucho O sea Esto es prácticamente La Es el folclor ¿No? De la gente O sea Es el El tipo de folclor Que de alguna manera Pues fue tan popular Porque empezó a hacer Videojuego Luego siguió Este Siguieron ahí Creo que hasta un juego De mesa también No sé Me dijo Brenda Que había un videojuego Había un juego Había en PC Y en varias Plataformas Es para Es el mismo juego de PC Es el que sacaron Para varias plataformas Xbox Y estaba Digo Yo sinceramente Nunca lo pude pasar Yo ya me encontraba Y me mataba Pero no Tampoco fue así Como de que Mucho No había mucha tela Donde cortar ¿No? Con eso A mi punto de vista Más que nada Se ha nutrido Del folclor Que le han puesto Todos Porque incluso Por ahí sacaron Hasta un grabado Alemán Del siglo XII Se juntaron Se juntaron Muchas historias De esos garabatos Que habían de los grabados Y que salió un güey Así Y esos son Los creepypastas Por ejemplo Fundados por Patreon Que hay güeyes Que se ponen a hacerlos Y que le terminan dando Como que más Más Ahoro relato Con otros mitos De otras culturas De otras religiones Empiezan a hacer comparativos De personas O hasta con el flautista De Hamelin De hecho Cuando yo vi ese De volada Se me vino a la cabeza El cuento De los hermanos Grimm De los flautistas De Hamelin O sea Por el contexto Que tiene O sea El flautista de Hamelin Es flaco Y traía O sea Los brazos En realidad Es alusión Al traje De arlequín Que traía Que se lleva A los niños En el cuento Original Dice que los ahogan En el río Porque no le pagaron O sea Para cobrarse Lo que no le pagaron O sea Pero en la adaptación De Disney Dice que es Lo que se lleva Algo Que tú quisieras Mucho Que es lo que trata O sea Tanto la película Como el clip O sea Tú le tienes que dar Algo que quieras Mucho Y por eso Se llevaba a los niños Porque obviamente Son papás Son lo que más quieren Sus hijos En teoría La mayoría O al menos así Debería de ser Así de Y acá es Y pues prácticamente Es eso La película está Domingueras ¿Cuánto le dan? 2.5 Domingueras Si las pueden ver Tus niños Es obvio que Se van a Es más entretenimiento Si sale El Slender Parece que esta generación Empieza a poder salvarse Lo único que le acaban Era unos Ya tener una película De terror No hay que entrar A adolescentes Que no tengas sexo Como en las anteriores De miedo O sea De Más que nada Que estén emocionados Por un producto Que sí O sea Tuvimos a nuestros Slashers De clásicos Freddy Jason Jason Burgess Michael Myers Es que cuando veo Las pinches máscaras Hay un corto ahí Aunque sería bueno Verlo Eso De Pennywise Muchos dicen eso En realidad El Que se vuelva a retomar Esa tradición del horror De ver películas Con tus familiares No ir solo O sea Porque al cine de terror Siempre es En familia Nunca es O con la novia En este caso Ya les tocó Más plan familiar Pero está bien ¿Y tú qué vas a recomendar? Yo recomiendo la película Que tú me habías dicho Por eso la Empecé a ver Y se me hizo Bastante buena Un final Bastante inesperado Este Y me gusta La combinación Tecnología Todo eso Se llama Upgrade Logan, Martian, Green Es una Muy buena película Desde el principio Te llama la atención Este Él es un Mecánico De carros antiguos Hace un futuro No específico De autos analógicos Así es Y es el güey Es muy fregón Le mandan A agregar un Es un Transam Según yo Es un Transam Modelo Como 80 82 A un millonario Excéntrico Va con la esposa Le dice que la acompañe Porque él no sabe manejar El carro que trae Y que es un carro Todo autónomo O sea Lo más Lo maneja con voz Y dice Si no me acompañas Tú Voy a terminar en Canadá Le dice Así empieza Y la esposa La acompaña Resulta que No le dice ella Quien era su cliente Y resulta que es un Es este Un afamado Este Diseñador Y Proye Creador De productos Este Biomecánicos Y De ahí empieza todo Este Sufre un accidente Y Mejor no se los cuento Pero Lo chingón Es lo de Lo chingón Es lo del chip Donde empieza El hombre Y donde termina La máquina La máquina Exactamente O sea Es como un implante En su cuerpo Que le hace Tener este Es como Superpoderes Ya ni siquiera Estás manejando Tu cuerpo Lo maneja una máquina O sea Tú ya no tienes Cansancio Tú ya no tienes Porque en realidad El cuate es cuadrapléjico Así es Yo estoy interpretando Algo de tu cerebro Y el que lo está haciendo Soy yo Lo que te da a entender Que él no siente dolor Así es Y luego Este Habla con él Y él piensa que está loco Estoy loco Yo dije también La primera vez que empezó A hablar una de mis personalidades No güey Soy yo Tranquilo Más tú me puedes oír Y algunos perros también Kelvin Flores ¿Cómo estás? Hermano de otra patria Este Hoy no hablamos de Venezuela No te pures Este Lo se llama El Hablas con este Con Ricky Hablas con el perro 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 Y el Está muy buena la película Es como cuando agarras Blade Runner Mezclas Yo Robot Agarras Este Ghost in the Shell Y agarras todas las series Y todos los conceptos Que ya hay de robótica De futuro Y los licuas Y le pones un actor Que pues no les alcanzó Para Tom Brady Porque estaba siendo bueno Pues agarraron al Pero actúa muy bien Agarraron al genérico Intercambiable Que es de Logan Marshall Green Y lo hacen actor De hecho Se parece mucho A Stone Cold ¿No te fijaste? Así con la barba Se parece mucho A Stone Cold No la verdad Si se sigue pareciendo Más a Tom Brady Que al otro La neta La Stone Cold Como que ya La única cosa Que ha sacado con barba Es el efecto mariposa Y si acaso Jobs Se parece ahí mucho Y Jobs Nada más Pero no Si es más Buscan ese tipo Héroe de acción Si pero si la verdad Actúa muy bien Y el final de la película Es muy inesperado Está chido Y está Está bastante bien Muy recomendable La frase favorita De Hugo Barbarrojas A huevo Triunfó el mal Me encanta esa pinche frase Este Yo le doy un 4 Yo le doy un 4 de 5 La verdad Está muy recomendable Está chida Pero no es un Oscar Si tiene méritos técnicos Algunas cosas Me recordó a Deus Ex Exactamente Me recordó a ese transhumanismo No De Deus Ex Pero si está No deja de Si cuando me dije Ay huevo Un chido Deus Ex Algo así Bueno pues yo Para empezar Implantes y todo eso Para empezar No voy a recomendar Una película per se Voy a recomendarlas todas La película de viaje En el tiempo Que usted quiera ver Veala Ya sea Volver al Futuro Ya sea Returner Ya sea Time War Ya sea este Hasta las de Harry Potter En las que viaja en el tiempo O sea Cualquiera que hable Del concepto de viajar en el tiempo Veala El Efecto Mariposa También habla de eso Así es Porque Estoy jugando Quantum Break Y el Y al estar conectado Ya las decisiones que tienes Como le sacaron un parche De Más historia Y más cosas Ya tus decisiones Realmente afectan El motivo de la historia No solo la historia La serie también la modifican Si tú estás jugando el juego La serie que estás viendo Se modifica en base a las A las decisiones que tú tomas Más si tú encuentras Cosas en el juego También modificas Cosas en la serie O sea Si tú ves la serie Porque la puedes descargar Pues vas a ver Un montón de episodios Que no se conectan Pero cuando tú lo juegas En una línea de tiempo En esa es la línea de tiempo Que te da Muy al estilo Mass Effect Que al final de cuentas Le pegaron en la mano De las decisiones Pero acá parece que sí Sí dijeron Vamos a retomar ese concepto Más viajes en el tiempo Más tiempo bala Más Remedic Hizo el primer Max Payne Que para mí Sigue siendo uno de los mejores La primera Y pues salen los actores Como este güey De Sean Ashmore El Iceman Él es el principal Es Jack Joyce Salen por ahí Otros actores también Sale el que salió Este pinche británico Que salió La única película Que me acuerdo Es la de Shanghai Nights Él es el pinche Comodoro Cabrón acá Bueno Para la espada Y ya de ahí Pues ya lo demás Son Actores nuevos Que están ahí pegando En Estados Unidos O sea De esta generación Millennial Que se está metiendo Muy duro a actuar Pero el juego La neta Sí es un 4 de 5 Mecánicamente bien Carga Lo considerable En un Xbox Yo tengo de la primera generación Pero lejos de eso Está chido Te mantiene entretenido No está muy pesado O sea No es esa trama argumental Que Si quieres leer las cosas Las ves Y si no las quieres ver No las leas Pero de igual manera Es una experiencia chida Yo si le doy 4 de 5 Ya tiene el parche Para 4K Si tienes tu Super mega televisión Y pues bueno Yo creo que ya se acabaron Las recomendaciones ¿Y tú? ¿Y juegos qué? No yo no he jugado Nada hasta ahorita Y tengo pendiente Por jugar Este Unos pero Nada Ahorita nada Todo clean No así de Ahí jugué El Altered Beast Está bueno El De Sega ¿El clásico? El clásico Obvio Cuando las alcaldías Eran buenas Puedes jugar con 2 Pues siempre pudiste Jugar con 2 Siempre se pudo jugar Pero en la tablet Más bien nunca pudiste Más bien nunca pudiste Pagar los 2 En la pinche Arcadia No yo lo jugué en Sega Cuando el Sega Genesis salió Ya me dijo Un güey ¿Por qué no hablas de eso? Pues si hablamos Pero muchos no entienden O sea Si te metes a Gamer Historian Y todo eso Empiezas a ver Las malas decisiones El crash De los videojuegos La burbuja De la Así como la crisis De la tarica Era muy bueno Así como la crisis inmobiliaria Pues también la crisis De los videojuegos Pero bueno Comentarios finales Ya para Pues nada Que nos sigan Este ahí Este Apoyando la página Este Que lo compartan Este Y ¿Cuándo nos volvemos a juntar? Eh Si Pues yo voy a venir A la página Si no pueden De YouTube Ahí que nos sigan Llegando esto Llegando esto Lo descargo Y lo aviento para allá Pero hasta Como las 2 de la mañana Va a subir esto Y bueno que ya Ya lo compartimos Estamos agarrando otra vez Buen número Ya alcanzamos los 4 kilos Ahorita Digo Ya Ya volvimos para darles Más lata Y si no Pues yo cada domingo Voy a venir a despertarlos Si no vas tú a la montaña Pues que la montaña Agarre un pinche camión Y se venga para acá Aquí damos un gato Que parece tigre También Vamos a rifar un gato Vamos a rifar un gato Se llama Suertudo Y si Y el ganador del gato Es Ismael Rizo Vente por tu pinche gato Cabrón Desde Puerto Bahía Entonces Donde está ahorita Buserías Kelvin Si quieres un gato Ya sabes con quien Con quien comunicarte Si están muy bonitos Cariñosos Y desmadrosos también Por qué no decirlo Para que no se lleven Una sopecita Cuando son bebés Así de Cuando son bebés Todos son desmadrosos Pero ven a más Qué chula Ven a más Ya teníamos bastante Que no transmitíamos Un domingo Así que pues nomás Nos queda decirle Que disfrute su domingo Lo que queda domingo Pues es que está todo el domingo Apenas van a ser las 2 de la tarde La gente empieza a vivir A las 5 O que terminemos Voy a patearle el trasero Para que se vaya Y nos deje continuar Con lo que estábamos haciendo Así de No puede ser más descarado Y cerdo en otro lado Así de Te das cuenta Que estás viejo Ya eres el tío incómodo No Ya eres el tío Ya eres el pinche Tío cloroformo Antes los hacían Más Más buenos Me parece que eres El tío borracho El de Ay viene el tío borracho Es que ya no se nota Este güey Es como dicen Este cabrón Si no toma alcohol Lo produce su cuerpo Dame una pinche naranja A ver lo que puedo hacer Oye Adel No has tomado nada Puras papas Estoy haciendo burca Estoy haciendo burca En el estómago Con las pinches bilis Que me estás haciendo pasar A ver Atentamente Mi vieja No es bueno Ya mole Que se hace tarde Y yo tengo que regresar A la civilización Son Tres horas de camino en Mula Te tengo que cruzar Tres cerros Y subir uno a la meta No es broma Cuando quieras Cortarle producción Tú sabrás Ok muy bien Cuídense mucho Y nos vemos Ya está